Me envíe a los primeros ¿Le vas a golear? Yo también le quita todas las manos, güey ¿No? Me envíe a los primeros ¿ kono? ¡Gracias! Mira,alystante Seguimos con el listado Pueblo Si Estarán dispensas En la professions Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.